Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake, aquí en Goldfit estamos con Itch Dalia ¡Holi! Y espérate que cargue las configuraciones nuestras, perfecto, y tengo un mapita que se llama Primavera vs Invierno Bastante chulo para el momento que estamos, ¡uh! Sí, porque he llegado... Vale, me he salido, o sea, esto era un hoyo en uno y ya empiezo echándolo en tres o en cinco ¡Claro que sí! ¡Le doy a la asa! No he entendido Pues muy bien, en cuatro, he tardado, pero... En dos ¡Uy, tres agujeritos! Me parece a mí que es el de la izquierda, ¿eh? Yo no quiero decirte nada, pero con eso te lo digo todo ¿Seguro? No No, sí Aquí estoy ¿Por qué estás mentiroso? Si no te veo ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuántas directsados! Más diferentes y... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es complicadísimo esto! No entiendo nada, ¿cómo voy yo ahí? Sí, sí, hay que tirarla con la fuerza justa Ya está No me lo creo, 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 no me lo creo... O sea, de verdad... ¡Vaya! Exageran cuatro, tú también Vaya tirazo, por favor ¡Uy! ¡Don Quijote! ¡Oh! ¡En uno! Me acaba de trolear un molino Y encima había que tirarla flojito, tío ¡Oh! No me lo creo, y me da un molino otra vez, tío Hay que tirarla muy flojita Prefiero quedarme corto, la verdad No, no, otro molino, no, otro molino, no ¡No! ¡Otro molino, no! Y aquí hay que tirarla suavecita Pues no tanto Un poquito más ¡Uy! Este mapa se me está... ¡Vamos! ¡Oh! Pues yo he hecho eso y me ha contado, eh Te lo juro Por eso he hecho en uno ¡Me estoy cogiendo un cabreo! Vale, 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 vale ¡Trucu, trucu, 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 trucu! ¡Uy! Hay varios, eh Hay varios agujeritos Y creo que yo entraba al suertudo, la verdad Pero, ¿cómo eres así? Bueno, no me ha salido tan bien, eh Llevo tres y la podías meter en... ¡Ah! ¡Ah, claro! Que sí que era meterla ahí Ah, pues lo tenía yo bien Pero es que... Ya decía yo, tío, es muy raro ¿Por qué no me cuenta? Pero bueno, pero bueno Buah, acabo de ver el hackeo, tío Vaya Ahora ya estoy aquí, eh No, no, pero si es que acabo de ver el hackeo, la verdad ¿Qué hackeo? ¿Qué hackeo? ¿Qué hackeo? Ya está, ya está, ya está Ya bajó El que acabo de hacer yo Pero, ¿cuál es? ¿Cuál es? Si te lo está enseñando unas flechas Claro, yo tengo que pasar por los tronquitos esos, ¿sabes? Yo no, yo se lo he dado la vuelta Ese es de los míos Uno de los... de las de suerte Uy, yo tengo el camino, eh Voy a ganar yo Vaya, ¿y me quedo aquí? Vaya, me quedo aquí ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? Pues seguro que el mío no Ya te lo... ¡Ah! El del medio Me han visto entrar, ¿no? Uy, pero ese no Ese tampoco Ya no, ya no me quedo ahí Igual la... Igual la chaval Como dicen mis amigos Va bien, va bien, va bien No Muy bueno Pero bueno Pensaba que... Ese menos Bueno, bueno Es que estos mapas de suerte Se me dan fatal, eh La verdad, hay que decirlo A mí no Huele a remontada, eh ¡Qué difícil, no! Efectivamente, huele a remontada ¡Venga, ya está ¡Venga, sí, pa' abajo Venga, sí, pa' abajo Vete pa' abajo otra vez Ahí está Esta la veo No, 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 no Va a ser que no Va a ser que es el del medio Este de allá, a tu lado El del lado, pues no Venga que si Ya entro Encima no entro Tío Ah vale Perfecto El tiro este que he pegado Que maquina Juan Me alegro mucho que disfrutes con Goldfit Y ha disfrutado con ese comentario Nosotros más Con la serie de Goldfit Y con que os guste Adiós Que tal por ahí abajo Pues mira Aquí Un ratito mirando el mapa este En cuatro Que me está trolleando Hombre ya te toca Porque después de la última remontadita Me lo merezco Que me quede ahí Ahí A las puertas Oh mira Es del mismo Es del mismo creador Que Hiakamura Es verdad No me acordaba Pero que estás flipando Sensibilidad Al máximo Que no tú flotas Venga Uy me he ido Me he ido Sensibilidad al máximo Tampoco era Yo creo Pero que dice Que dice Ah vale Ya me he metido Me he metido En serio Wow Vaya máquina Por favor Estás intratable hoy ¿Qué? Ah ya entra Ya entra Lo tuyo ya entra Ah bien Perfecto Me he puesto la sensibilidad Al máximo ¿Sabes? Yo también Yo también Porque si no Uy Bien La he tirado además Torpe de Lo he hackeado Yo también Tú también Ya lo veo Cuidado eh Hola 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 No la tienes muy fuerte Ya está Estoy dentro ¿En serio? Sí En tres Wow ¿La cual? Yo en cuatro Ole Ole He ganado Voy remontando A ver Está la cosa Complicadita Yo creo que Se podía Hackear Que no Que no ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le pasa? No entiendo A cual me lleva Creo que a todos Al mismo No Por lo que sea Oye No se cae De verdad Yo sí Y ya he caído En tres Ah no En tres Sigue en tres Ole ¿La has metido ahora en uno? Sí A mí me ha llevado directamente No será el caso No será mi caso Claro que no Hoy no es mi día Hoy no es mi día En Goldfit Madre mía No es tu hora No es mi hora En todo caso Claro Bueno A ver El hackeo Es in the house ¿Eh? No No Hay algo trampa aquí No creo Hackeo Is in the house ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué va tan lento? Porque le has vuelto a bajar la sensibilidad Y Y es la impresión que te da Buah La verdad es que el hackeo que había Era muy complicado ¿Eh? No sé Pero bueno Pero bueno En siete O sea Se tenía que tirar por la rampa Dar en la tabla Y meterla Y se podía meter en una Pero era una burrada ¡Oh! ¡Increíble! Dios No sabía ni cómo lo ha hecho No La verdad es que Ah Pero bueno ¿Qué es esto? Me está vacilando ¿Y qué? ¿Qué haces? ¡Lo he hackeado! ¡Lo he hackeado! Estaba calladito Calladito Mira Me voy a hacer una cosa Pero Family No, no Si caes en ese Hoyo ¿Qué hoy? ¿Qué hoy? Si caías en ese En eso amarillo También te aparecía en el hoyo ¿Pero qué amarillo? ¿Qué amarillo? En el portal de tu derecha En el hoyo O en ese Pero lo mismo Yo me he subido encima De la plataforma Pero espérate Yo me he subido encima De la plataforma Y luego He tirado desde arriba Oh Demasiado flojo Pero mira Qué asco Y que Todo me puede dar Qué asco Y que todo me puede dar Te lo juro Anda que me dice algo Te lo he dicho Lo he hackeado Está el hackeo Pero me tienes que decir antes Mala persona Uf Aquí también hay hackeo Pero Te voy a decir Donde yo sé Que es el hackeo ¿Dónde? Ofa Dímelo ya En Tienes que tirarlo Dentro del tubo De Del agua Pero que Pero que se Pero que se Faltio esto Que no Que no Yo no puedo hackear Esto ni de coña Que me voy No No vale Encima mal Encima no era el hackeo ¿Sabes? Venga anda Pero ¿Qué le pasa a mis golpes? Son una mierda Bueno Más o menos He hecho algo Porque en 6 Por intentar hackearlo En 12 Bueno En 13 En 14 Espérate Yo llevo 9 Osea que tranquila ¿De dónde hay que tirarlo? Ah amigo Encima es que voy de blanco Y me confundo con la nieve En 14 En 12 Venga En 12 No creo Este es el típico tiro Exacto Que no la perdes Ay Bueno En 13 En el hoyo 14 No es tan mal ¿Cómo él se adelanta? Ah Se podía hackear Se podía hackear No Te vuelve a llevar Al mismo punto No, no Se puede hackear Se puede hackear No puede ser ¿Pero qué es esto? ¿Qué vacilada es esta? Ah Que no Que no Como entre me da algo Como entre me da algo Venga Que asco Que asco Y otra vez Pues a ver Lo que te digo Y lo hará ahí todo No, no Sensibilidad al máximo El tema es ese El tema es sensibilidad Al máximo Me encanta Que se encienda La bombilla Cada vez que circulo Otra vez Para adentro Venga Venga Que mareo Oh Y vuelve para atrás Pues yo estoy dentro Vale Yo también Uff No vaya a ser Que alguien te empuje Ese queso Está muy guapo ¿Eh? Ya Es tuyo De ratoncito Guau ¿Lo has visto? No ¿Qué pasa? Hostia ¿Qué? Lo he hecho Uy Pues no No lo hice tanto No entiendo ¿Pero dónde hay que meterla? ¿Y no me dicen nada? Pues por donde las flechas Pero si lo estoy haciendo Estoy dando Pero dime algo Pero si le he tirado por las flechas Y ya está Exacto Pero no tan fuerte Ya voy a perder No, no Pero no reinicies Que el hoyo está abajo Ah ¿Está ahí abajo? Sí Pero claro Tienes que entrar Con skill Venga Casi Un palo Esa Esa es Es que Cualquier forma Entrabas Creo ¿No? ¿No? Es que no entiendo nada No entiendo nada real Pues no sé Yo le he tirado Real Más flojo Más flojo Más flojo le he tirado yo Wow Qué mala suerte Estás teniendo Pura suerte Así, así, así Si así, así Me iba yo para afuera Increíble Así, así Sí, sí Para afuera Para afuera Increíble Pues tira la masa A la izquierda No tan Mira qué asco El casco más grande Ay, que se te va Ahí, ahí, ahí Esa es la buena Porque ahí, ahí, ahí Si tenía que haber cogido la fecha Si no la he cogido Venga Pues no sé cómo lo he hecho La verdad Paso, ¿no? Sí Uy, hay un regalito ahí No vaya a ser que Sea para ti Sí, papá no es Que me he portado muy bien este año Uf, está ahí la portería Pero no la veo Veo que los defensas De regalo Esos Madre mía El Messi O el Cristiano Del Golfit Mira Pero dale al tronco Y te entra sola Exacto Y el tronco Ese, lo que acabas de dar Y el tronco Me he enfadado ya, eh Se enfadad, se enfadad Venga Y me lleva el camino O sí, no sé Yo tampoco lo sé ¿Por dónde hay que ir? Te lleva... Uf Si todos los caminos Me llevan al mismo lado No entiendo Yo sí lo entiendo Y creo que estás En el sitio bueno La verdad Pero si estoy En todos los sitios igual No Estás en el sitio bueno Itzlalia Hay un... ¿De dónde hay? Hay un portal, creo ¿De dónde hay? No sé Ah, no, no Hay un portal En todos los lados ¿Para qué me engañas? Yo no sé Estoy tirando Eres tú quien pregunta Yo no pregunto A ver ¡Oh! Estoy perdida Mira, ves que hay un portal Ah Y yo Lo he hecho bien Vale En cuatro también, además ¡Sí! Y el ganador Este es la casa Con los tres puntos ¡Qué cajita! Esto ha sido Maestro Daque Engolfit Con Itzlalia Dale un buen like Suscribíos Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Chao Chao